Bueno, buenos días. Gracias por estar acá. Soy Javier Guerrero, profesor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Princeton y presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA. Este es nuestro primer LASA Dialogues de esta temporada y está dedicado a uno de los casos más complejos y difíciles de la región, como es el caso de Venezuela. Y hemos titulado esta conversación que tendremos hoy, Elecciones en Venezuela, un proceso cuestionado, un futuro incierto. Antes de comenzar y darle la palabra a nuestro panel, quiero extender mi agradecimiento a Joamari Berg, expresidenta de LASA y quien estará a cargo de todo el año de esta iniciativa de nuestra asociación y, por supuesto, al personal de nuestra asociación, en especial a Vanessa Chávez, por ser posible esta conexión. Una vez dicho esto, voy brevemente a presentar a nuestras invitadas de hoy. Tenemos un panel de lujo que encabeza Verónica Subillaga, quien es profesora de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y profesora invitada de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Yoletti Bracho, profesora asistente de Ciencias Políticas de la Universidad de Avignon en Francia. Marien Jiménez, quien es fellow Marie Curie de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Y finalmente, Lisette González, coordinadora de investigación, monitoreo y difusión de PROVEA, el programa venezolano de educación, acción en derechos humanos. Es una organización no gubernamental independiente venezolana dedicada a analizar la situación de los derechos humanos en Venezuela y a la promoción y defensa de los mismos. Para dar un poco de contexto de lo que va a ser esta discusión de hoy, esta conversación, este diálogo en el marco de los LASA Dialogues, el 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela y en la madrugada del 29 de julio del Consejo Nacional Electoral emitió un primer comunicado donde dio como ganador a Nicolás Maduro. El CNE aseguró que con un 80% de las mesas escrutadas y con una tendencia, cito, contundente e irreversible, Maduro fue reelecto para un tercer mandato con 5.150.092 votos, un 51.20% de los votos, mientras que el líder opositor Edmundo González Urrutio, por su parte, habría logrado 4.445.978 votos, un 44.2%. Por supuesto, estos datos discrepaban de los conteos rápidos y de las encuestas en boca de urnas hechas en todo el país. Pocos días después de las elecciones, la Plataforma Unitaria Democrática puso a disposición del público una página web resultadosconvenezuela.com, en el cual se presentaban 83.50% de los actos de votación, donde los resultados discrepaban y Edmundo González Urrutia obtenía un 67% de los votos y Nicolás Maduro un 30%. Antes de proponer, como mi primera pregunta, quisiera recordarle a la audiencia que pueden intervenir, pueden mandar sus preguntas por el chat y hemos previsto una última ronda para atender todas estas preguntas. Pero primero que nada, quisiera comenzar con una pregunta abierta, una pregunta a todo el panel, un par de preguntas realmente sencillas pero complejas en el caso venezolano, pero para también dar cuenta a la audiencia, que tenemos una audiencia internacional para tratar de explicar el caso venezolano. Y la primera pregunta tendría que ver con cómo llega Venezuela a las elecciones del 28 de julio y qué pasó el 28 y el 29 de julio en Venezuela. Entonces quisiera empezar con esta pregunta amplia para dar comienzo a esta conversación, a este diálogo y quizá podríamos empezar por Yoleti Bracho, esta primera parte. Yoleti. Muchísimas gracias. Muchas gracias Javier, gracias por esta invitación. Estoy contenta de estar acá con ustedes para tocar un tema que es bastante complejo. Bueno, habiendo estado allá en Venezuela durante las semanas previas a la elección y durante la elección como tal, creo que una cosa que puedo decir es que en ese momento había mucha incertidumbre en el país. Incertidumbre no necesariamente porque no se sabía cuál era el muy altamente probable resultado de la elección como tal, sino incertidumbre porque lo que de repente estaba menos claro era cuáles iban a ser finalmente las condiciones en las cuales se iba a hacer la elección como tal. Mis colegas lo desarrollarán mejor, pero bueno, sabemos que la llegada a la elección es una llegada con un conjunto de restricciones políticas en particular a los actores que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro. Tomemos en cuenta que hay partidos que fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que hay candidatos que no pudieron presentarse, bueno, el conjunto de cosas que conocemos han sido, han formado parte de este contexto y en particular en lo que yo me he dedicado entonces a estudiar a las izquierdas y al chavismo en Venezuela y en ese espacio político precisamente había mucha división porque es un espacio político que también se encuentra sin candidatos. En el sentido en el que de repente es un espacio que no se identifica necesariamente con el candidato de la oposición, el mundo González Urrutia, pero que al mismo tiempo tampoco necesariamente apoya al gobierno como tal y dado la intervención, por ejemplo, del Partido Comunista Venezuelano, pero también de otras estructuras, es un espacio político que efectivamente se encuentra una diatriba en la cual no se siente representado en las opciones electorales que están al frente y también porque ha vivido pues históricamente un conjunto de vivencias represivas que lo ponen en dificultad en ese momento. Sin embargo, estas disidencias también están de acuerdo en el análisis de que el gobierno no tienen la capacidad de ganar y no tienen la capacidad de ganar entre otras cosas porque lo que han sido históricamente las bases del voto pro chavista o pro chavismo de gobierno demuestran desde tiempos anteriores descontento, desenganche, distancia finalmente con el gobierno y entre otras cosas por razones, bueno, que conocemos, digamos, prácticas económicas, políticas, pero también porque los sectores populares venezolanos, a partir del momento en que empiezan a instalarse las crisis en Venezuela, también son los sectores que viven muchísima represión social y política en el país. Entonces, bueno, finalmente llegamos a una elección en la cual, de cierta manera, y así lo escribieron un artículo, todo el mundo sabe lo que iba a pasar y de hecho todo el mundo sabe lo que pasó, ese día, pero los resultados, digamos, oficialmente, como fueron enunciados, nos sorprenden o nos dejan buenas dudas o dudas importantes respecto a su veracidad. Y esto conlleva, obviamente, y creo que ya lo explicarán mejor mis colegas, a un conjunto de movilizaciones sociales que, tristemente, hoy están siendo altamente reprimidas. Gracias, Yolete. Gracias, Yolete. ¿Marién? Bueno, pues también muchas gracias por la invitación. Gracias a Laza, a Joe Marie, por supuesto, a Javier, y un placer estar aquí junto a mis colegas. Entonces, yo quisiera, dada mi investigación sobre movimientos de oposición en contextos autoritarios, enfocarme un poco en cómo llega la oposición y la sociedad que desea un cambio a esta elección, el 28 de julio. Entonces, destacar tres puntos para iniciar esta conversación, esta ronda. El primero tiene que ver con las élites opositoras, sobre todo de la oposición tradicional. Vemos un giro estratégico y una moderación estratégica en lo que en la literatura hemos llamado los hardliners, ¿no? Pues actores con posiciones bastante duras en contextos autoritarios. Bueno, cabe resaltar que es muy importante decir que Venezuela ahora transita, o sea, se autocratiza más con esta elección. Hay momentos en cuáles las sociedades piensan que no todo se puede volver peor, pero sí ha sido así. Resaltar también que hay un control, yo le te lo decía, pero destacar de verdad cuáles fueron las condiciones en las cuales la oposición participa y la sociedad también participa, ¿no? Un control total de las instituciones, un aparato coercitivo dispuesto a reprimir, una oposición perseguida con tarjetas judicializadas, presos políticos, exiliados, periodistas y activistas igualmente hostigados y perseguidos. Pero bueno, pese a esta situación, la sociedad decide participar y las élites participan después del boicot electoral de 2018, recordemos, y también de una etapa entre 2019 y 2022 llamada gobierno interino. Entonces, digamos, un poco los fracasos en el intento de sacar al chavismo del poder fracasa y entonces llega nuevamente la oposición, ahora sí más unificada, a la elección para participar. Entonces, esa convergencia en la ruta electoral a mí me parece de los elementos más importantes de la política contemporánea, porque, digamos, confluyen las élites en la construcción de una solución pacífica al conflicto. Y aquí destacar el rol de María Corina Machado, su moderación estratégica, ¿no?, la lleva a participar en las primarias organizadas por la Plataforma Unitaria el año pasado en octubre, la cual GAN, con una mayoría abrumadora, destacar también su papel, ¿no?, en esa campaña, una campaña exitosa, sin duda, en la cual ella desenfatiza su ideología, hace promesas más generalizadas como una mejor vida, y que regresen los hijos a casa, ¿no?, y esto es un tema muy importante porque la migración venezolana, pues, ha dejado unas grietas muy importantes, unos dolores muy importantes que movilizan en esta elección a la sociedad. Entonces, bueno, eso le permitió conectar, ¿no?, con las grandes mayorías y pasar de ese nicho radical hardliner a la movilizadora de masas en las que se ha convertido. Entonces, ahorita, el segundo acierto, breve pero importante, destacar la importancia de la convicción o la preferencia estratégica de actores institucionales y moderados en el pasado, ¿no? Ya desde el pasado teníamos actores en casi todos los partidos que insistían en la importancia de construir mayorías electorales, y en ese esfuerzo, recordemos, a partir de 2009, sí, 2008-2009, se conforma la alianza opositora más exitosa que había construido hasta ahora la oposición, la mesa de la unidad democrática, ¿no? Entonces, bueno, vemos como 14 años después la oposición logra apalancarse en esa estrategia que tiene ese pasado usando la tarjeta de la MUT para esta elección. Y también, no menos importante, hoy podemos tener esta conversación y la sociedad venezolana piensa y siente que sabe lo que pasó también porque se ve respaldada con las actas que pudo recolectar la oposición. Entonces, digamos, aquí también una inteligencia, ¿no?, y un aprendizaje que se va construyendo que es lo que le permite, bueno, escanear, salvaguardar esas actas y así poder contrastar. Para terminar, destacar como la parte del voto y la participación, pero por parte de la sociedad, ¿no?, como un mecanismo de movilización y organización en un contexto autoritario. Digamos, no solamente las élites confluyen en la ruta electoral, ¿no?, y dan ese giro estratégico, sino que también esa decisión de participar da cause a la expresión de la voluntad de la sociedad venezolana, ¿no? Se entusiasma nuevamente la sociedad con la posibilidad de cambio y vemos cómo durante las primarias hay una activación social y política, una repolitización importante, ¿no? Todos los obstáculos que se impusieron desde el gobierno, persecución, amenazas y demás, bueno, la sociedad los vaipació, los pudo, se pudo sobreponer, ¿no?, de una manera, bueno, autónoma en muchos casos, espontánea, participando, yendo a las movilizaciones convocadas por María Corina Machado y en otras también algunas organizaciones que ya tenían algún músculo, pues pudieron movilizar en torno a ella. Entonces, estas movilizaciones permiten visibilizar antes y durante la elección ese hartazgo, ¿no?, con la situación socioeconómica y política, y también me parece resaltar, sobre todo en esta elección, realmente una ilusión, ¿no?, de cambiar el control, el autoritarismo, la persecución, el hostigamiento por una posibilidad de una vida digna, de una vida con libertades, con el respeto a los derechos humanos y en el marco, pues, de una constitución que sin duda necesita algunas enmiendas, pero que genera como un marco de convivencia pacífica que hoy en día, pues, está totalmente minado por quienes están en el poder. Sí, sin duda, Mariani, habría, ¿no?, hacía la, aparecía de nuevo una, un nuevo capítulo, ¿no?, una nueva posibilidad frente a la fatiga, ¿no?, que constituía la política dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, ¿no?, por tiempo, la cronificación del caso venezolano hacía que Venezuela se constituyera casi un caso sin salida y este nuevo movimiento, esta nueva activación de una, la posibilidad de un futuro, ¿no?, de revertir también el autoritarismo venezolano ha sido fundamental y ha abierto, pues, sin duda, otro capítulo. Quería continuar con Verónica, Verónica, acerca de estas dos preguntas, ¿qué sucedió el 28 y 29? Estando, además, en Venezuela, tú estuviste antes y durante las elecciones y cómo llega, ¿no?, la, la, Venezuela a estas elecciones. Sí. Gracias, Javier, y comienzo uniéndome a los agradecimientos de mis colegas, a María, a Javier, por la invitación a este espacio. Y yo quisiera comenzar como, con dos observaciones como socióloga, pero también como ciudadana y venezolana estando allá. Dos características que me parecen fundamentales de estos eventos fue que de manera inédita tenemos a los sectores populares masivamente en la calle protestando por el tema político y, por otro lado, lo que también quiero subrayar aquí es que, desde el punto de vista simbólico, estos eventos me parecen como la ruptura de la promesa originaria del chavismo, ¿no? Y quizás me remonto un poquito más atrás y cuando uno hace un análisis del discurso del chavismo, la promesa originaria es no volveremos a reprimir al pueblo. Y hace referencia como fecha emblemática a los eventos del 27 y 28 de febrero, cuando fue quizás para la audiencia no venezolana estos eventos masivos de saqueo ante las políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez, luego del aumento de expectativas, de una mejoría a la situación. Bueno, el anuncio de estas medidas genera estos saqueos y, por supuesto, tenemos la represión brutal hacia los sectores populares. Entonces, esta promesa de más nunca reprimir, lo que estamos leyendo me parece que es una traición a la promesa originaria del chavismo, porque lo que hemos visto durante los días subsiguientes ha sido una represión brutal. Lissette, por supuesto, nos va a hablar de eso, pero tanto de las fuerzas del orden como de los grupos armados para policiales. Y en eso voy a profundizar luego, quizás, como en las preguntas más adelante. Entonces, bueno, ese punto de esta ruptura, de esta promesa originaria, me parece fundamental. El otro punto que quiero destacar es esta presencia inédita de los sectores populares en la calle, estos dos días de protesta espontánea, donde de manera orgánica la gente sale a la calle y tenemos eventos de un contenido simbólico intensísimo, como ha sido el derribar de estatuas de Chávez, y a mí lo que también me interesa leer muchísimo aquí son las emociones sociales que presenciamos durante esos días. Por ejemplo, se derriban estatuas de Chávez, pero la intensidad de los golpes, o como una vez derribada la estatua de Chávez se pasean las cabezas en motos, o se derriban carteles de Nicolás Maduro y la rabia con la que se golpean las imágenes. Entonces, son eventos que uno puede leer que hay como una sublimación de una rabia muy importante, y yo creo que esto es algo como muy inédito que tenemos que leer en estas protestas, y por eso me parece como fundamental pensar en esta ruptura entre las bases del chavismo y la promesa originaria del chavismo, sobre todo porque el chavismo se ha presentado como aquel que monopoliza los intereses de los sectores populares. Y aquí vemos como una clara ruptura. Y coincido con mis colegas que esta intensidad de emociones que hemos visto en la protesta tiene que ver con ese profundo hartazgo, porque también no solo la experiencia de la precariedad y el desánimo vinculada a la situación política, sino como estos nuevos mecanismos de opresión micro en la vivencia cotidiana en el barrio. Por ejemplo, las ínfimas políticas sociales que quedan como son las cajas de alimentación o los CLAP han generado mecanismos cotidianos de exclusión y sectarismo en el barrio. Entonces, bueno, hay como una inconformidad también a estos nuevos mecanismos de opresión y de sectarismo en la intimidad del vecindario. Entonces, por eso creo que hemos podido presenciar como esta intensidad en lo que han sido las protestas. Y lo dejaría aquí. Sí, muy interesante además la ruptura de la promesa originaria del chavismo y la relación con el Caracaso. Y de alguna manera es tan nueva, ¿no? Este nuevo capítulo también de violencia y de violación de los derechos humanos. Vamos a continuar, y vamos a continuar justamente en esta misma línea, ¿no? De las protestas que se han producido además en zonas populares. Nos recuerdo también como sucedió con los suburbios, las zonas populares durante el Caracaso también, ¿no? Y me gustaría pensar justamente en la represión que ha habido, en también la red de extorsiones, la encarcelación de dirigentes y de estudiantes, y asimismo pensar algo, y esta es como una segunda ronda de nuestro Lhasa Dialogues, acerca de parte del título de este diálogo, ¿no? El futuro incierto. ¿Qué podemos pensar acerca del futuro venezolano, el futuro de la democracia en Venezuela? ¿Qué mecanismos aún tenemos por explorar legales, políticos, acerca del futuro de la democracia? Entonces, quizá, Marían, ¿puedes comenzar esta vez? Sí, perfecto. Bueno, eso a mí me parece que es una pregunta fascinante, y quienes estudiamos Venezuela, pues, podemos tener como diferentes ideas, y no nos cabe en un Lhasa Dialogues explorar, lo digo porque sí creo que la sociedad venezolana tiene todavía múltiples fuentes, ¿no? Si bien ahorita eso se ve mermado y se ve todo muy difícil, creo que hay algunas condiciones todavía que permiten esa resistencia democrática. Uno, porque Venezuela en el pasado sí tuvo una experiencia, ¿no? democrática, de, bueno, 40 años, que permite, ¿no? Tener esta socialización con un modelo distinto en el cual se respetan los derechos humanos, hay libertad de expresión, libertad de asociación, es decir, lo que sabemos cómo funciona una democracia, y eso se ha transmitido, ¿no? A las nuevas generaciones, de hecho, si vemos, por ejemplo, en algunas protestas, tanto en Venezuela como en la diáspora venezolana, que casi llega a 8 millones de personas, vemos a niños o jóvenes, adolescentes, con pancartas que dicen, quiero conocer la democracia de la que hablan mis padres o mis abuelos. Esto me parece como un mensaje ahí bien potente de cómo se transmite, ¿no? Entre generaciones, pues, digamos, un imaginario colectivo que queda en el pasado, pero también en el presente de la sociedad venezolana. Por otro lado, un poco partiendo del trabajo de Verónica, pero también de Yoletti sobre disidencias y lo que nos comentaba también Lisette, creo que tenemos que hacer mayores esfuerzos para tratar de entender cómo se va conformando un movimiento, en primer lugar, anti-status quo, ¿no? O sea, anti-gobierno, anti-élite gobernante, que no implica que, por ejemplo, necesariamente las bases chavistas, y aquí Yoletti puede responder esto mucho mejor que yo, pero me atrevo a adelantar, esas bases chavistas descontentas no necesariamente quieran desprenderse del todo, o no ya, o lo harán de diferentes formas, transformar esa identidad con la cual en algún momento se sintieron cómodas, ¿no? Eso es parte de ese movimiento descontento que busca un cambio. Luego tienes, por otro lado, el movimiento oposición más tradicional, ¿no? Quien siempre se ha opuesto al gobierno, y quien hoy puede decir, bueno, son 25 años de lucha en contra del chavismo, pero esos 25 años no son para todos por igual. O sea, quiero aquí apelar a esa diversidad, ¿no? De las masas que hoy en día desean un cambio, y por qué son precisamente tan diversas, y por qué diferentes sectores de la sociedad venezolana han sido expuestos a la represión, pero no solamente a la represión de manera distinta, sino también a las condiciones de vida. No es lo mismo, por ejemplo, el suministro de agua, o la inexistencia del suministro de agua, en el estado de Falcón, como lo es en Caracas, ¿no? O sea, las grietas, los dolores, el hartazgo, las vivencias de la sociedad venezolana son distintas, pero se aglutinan, ¿no? Se aglutinan en la expresión del voto en esta elección. Y esto me parece importante tenerlo presente para tratar de establecer lazos entre diferentes sectores, ¿no? Una solidaridad que vaya más allá del voto que vimos, ¿no? Como ese primer movimiento se aglutina en torno al voto el 28, pero efectivamente un régimen autoritario lo que va a querer es desmoralizar, despolitizar y desmovilizar a la sociedad. Entonces, uno de los grandes retos, para concluir, a mí me parece, es cómo tratar de prevenir eso, ¿no? Cómo la sociedad venezolana, en su deseo de cambio, puede acompañarse, puede solidarizarse, en estos momentos tan duros que vienen, que, bueno, de repente no sean tan cortos como se desea, pero que van a requerir, pues, ¿no? Mucha solidaridad, mucha empatía, tratar de ponerse en los zapatos del otro. Y creo que aquí, de repente, también la diáspora venezolana puede cumplir un papel distinto, pero siempre anclada, ¿no? En la sociedad que sufre en Venezuela y que sufre de diferentes formas, ¿no? Porque, pues, los mecanismos, y aquí Verónica puede expandir un poco más, los mecanismos que tiene la sociedad en los sectores populares, pues, son mucho más limitados de lo que puede tener la clase media golpeada, ¿no? Que queda. Entonces, yo creo que tener eso presente va a ser muy importante. Sí, hay algo muy importante, Mariem, que cuando se habla de Venezuela, a veces se obvia el profundo dolor, el sufrimiento de las condiciones materiales, la separación de las familias, ¿no? Que ha sido muy impactante, ha sido muy importante para este movimiento y para las elecciones y para la campaña electoral. Quería, tocaste un tema también acerca de las bases chavistas. Y yo creo que Yoletti, tanto Yoletti como Verónica, pero quería darle la palabra a Yoletti para saber qué está sucediendo, qué sucedió durante las protestas en los barrios populares venezolanos y toda la violencia y la represión, la opresión y la violación de derechos humanos. Sí, gracias, Javier. Bueno, aquí lo que quisiera, primero comentar, regresando un poco a cosas que habíamos conversado antes. Licia te hablaba del momento de la campaña, ¿no? De la campaña electoral. Y es interesante también saber qué pasó del lado de los que eran llamados a votar por parte del gobierno. Durante, me contaban o me hablaban de una campaña que se sentía mucho más presionada, mucho menos libre justamente de lo que pudieran haber sido otros momentos. El chavismo históricamente llamó a los momentos electorales la fiesta electoral, porque ese era el momento en que se reunían nuevamente sus fuerzas políticas de base con las élites del chavismo y avanzaban en el momento juntos. Y esta es una de las primeras veces en las que, o de las veces en las que he escuchado más fuerte el mensaje de, no, siento expresión, siento presión respecto a la maquinaria electoral, siento presión en lo que me he exigido en el barrio. Y sin embargo, y esto también me parece importante tomarlo en cuenta, sin embargo, estas personas mantenían o se mantenían en esta posición, porque también expresaban un miedo fuerte a lo que pudiera haber significado una transición a un gobierno de la oposición, dado que, y ahí creo que esto colinda con lo que comentaba Marín de cierta manera, y es que para ciertas personas que se han identificado con el chavismo históricamente, no todos los representantes de la oposición les han dado la sensación de seguridad necesaria para poder hacer un cambio, digamos, en el ejercicio del voto, sintiendo que ellos también pudieran tener entonces un futuro dentro del país. Y creo que esto es una reflexión importante, las elecciones que acaban de pasar nos muestran una gran voluntad dentro del país de cambio, sin embargo, dentro de esto que solemos llamar las bases del chavismo, que realmente son espacios sociales y políticos muy heterogenios, allí también hay una sociedad que honestamente también está en toda la capacidad de comentar y de expresar, expresar ese hartazgo, pero que también tiene aún miedos de lo que pudiera pasar con mi participación, por ejemplo, mi identificación como chavista, mi participación en ciertas políticas llevadas por el chavismo, mi participación incluso como organizador de un CLAP, por ejemplo. Entonces allí entra toda esta conversación de qué implica en Venezuela construir un futuro democrático en el cual las muchas diversidades políticas dentro del país puedan expresarse y puedan expresarse legítimamente. Y quiero, de hecho, pensando en este tema del futuro y para cerrar un poco en esta parte, para mí personalmente el tema del futuro también conlleva a la discusión de la solidaridad y la solidaridad internacional. En parte, efectivamente, dada por las diásporas venezolanas que también son muy heterogéneas y de las cuales también sabemos que buscan, están buscando, creo, estamos, porque creo que me puedo poner allá adentro, nuestros espacios para formar parte, ¿no?, de la comunidad política venezolana como tal. Pero también va más allá. Finalmente, Venezuela es un tema que lleva a amplias conversaciones, en particular en las izquierdas internacionales, sobre qué significa ser demócrata y al mismo tiempo tener ideas de justicia social, por ejemplo. Es que se puede defender ideas socialistas al mismo tiempo que sean ejercidas en democracia. Este tipo de cosas están actualmente en discusión a nivel internacional a partir de lo que está pasando en Venezuela. Y hoy hay un quiebre extremadamente importante dentro de las izquierdas internacionales sobre cómo posicionarse al respecto. Y para mí, lo que me parece, digamos, muy valioso es ver cómo hay izquierdas internacionales que se solidarizan con quienes se están organizando en Venezuela, con quienes están denunciando lo que está pasando ahorita, tanto respecto a la elección como respecto a ataques a los derechos humanos. Y que desde esa solidaridad internacional apoyan organizaciones que están dando la lucha en Venezuela, porque creo que esto también va a ser muy importante. No es únicamente las solidaridades que podamos construir dentro del país, sino que son las solidaridades que vamos a tener que construir entre dentro y fuera para que podamos seguir siendo sociedad organizada, cosa que efectivamente está siendo atacado en este momento. Sí. Y bueno, justamente llegó Lisset de vuelta. Vamos a ver si podemos contactar con Lisset. A ver si puedes continuar. Creo que te vimos bien ahora, creo. Sí. Bueno, primero, muchas disculpas por estas dificultades técnicas que he tenido en la conversación. Bueno, ahorita, pensando en la FAL y cómo podemos desde la sociedad civil trabajar en el futuro, enfrentamos muchísimas amenazas con la aprobación de la nueva ley, por supuesto, y por esta represión masiva que se ha manifestado en las últimas semanas después de las elecciones está generando muchísimo miedo para, o sea, tenemos que preguntarnos claramente, o sea, vamos a hacer una formación, vamos a hacer un encuentro de víctimas, podemos hacerlo sin arriesgar a las personas que se reúnan con nosotros. No sabemos cómo se va a reglamentar la ley, cómo va a afectar no solo el trabajo de PROVEA, sino también el de las organizaciones humanitarias y el de todo tipo de organización de la sociedad civil venezolana. Entonces, en estos momentos, bueno, es un momento de mucha preocupación donde estamos poco a poco reuniéndonos junto con las otras organizaciones para tratar de ver estrategia de trabajo conjunta o cómo vamos a enfrentar esta creciente represión que ya no es un anuncio, o sea, ya es un hecho porque ya la ley fue aprobada y otros instrumentos como la ley contra el fascismo también se están discutiendo en segunda discusión y digamos que las restricciones al espacio cívico en el país están incrementándose de forma drástica mucho más de lo que hubiéramos podido imaginar a principios del año. Una repregunta, Lizeth, que tiene que ver con PROVEA específicamente, ¿no? ¿Cómo desde PROVEA han sentido esta presión, ¿no? Por criminalizar a las activistas de derechos humanos por justamente detener el trabajo que hacen desde allí? Bueno, nosotros no habíamos tenido muchos ataques directos en los últimos meses, pero bueno, ya ayer Desdado Cabello habló de la aplicación de la ley de ONG y PROVEA que entonces extorsionamos a las víctimas según la declaración de ayer y vamos a ser finalmente puestos a derecho, ¿no? Me imagino. Y bueno, eso nos pone a nosotros en un estado especial de riesgo, de hecho, nosotros habíamos estado PROVEA unas medidas cautelares de protección de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2015 y vistas amenazas crecientes desde el año pasado estábamos trabajando enviando documentación y ya en abril de este año se ampliaron las medidas cautelares, o sea, se actualizaron y se ampliaron a todo el personal de PROVEA, incluyendo nuestro fotógrafo que está en la calle que no sale en los periódicos, nadie sabe quién es él, pero sí la gente, o sea, cuando la gente lo ve en la calle sabe que es PROVEA, pues porque llega él y es el que documenta, el que toma las fotos, entonces estamos ciertamente en un momento muy difícil y de que tenemos que replantearnos cómo vamos a hacer nuestro trabajo en el futuro, cómo vamos a hacer para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Sí, muchas gracias, Lissette. Verónica, que desapareciste por un tiempo pero has vuelto a pesar de que no estás en Caracas ahora. Bien, sí, yo me quería centrar en la visibilidad de la represión por parte de los colectivos y también los mecanismos diferenciales de la represión, ¿no? Y me baso en un trabajo que estoy haciendo con Rebeca Hanson sobre esta reflexión de los colectivos como actores armados paraestatales que han tenido una visibilidad enorme durante las protestas, ¿no? Y también un poco remontándome al pasado, el trabajo que vengo haciendo con Rebeca Hanson, pues venimos reflexionando sobre esta tensión en la relación que tenía Chávez con los colectivos, ¿no? Por un lado los reconocía pero por otro lado les llamaba la atención y, bueno, fueron detenidos Valentín Santana o Lina Ron. Ahora lo que hemos venido presenciando es una mutación de los colectivos hacia una legalización. Entonces, ahora en el discurso forman parte de los consejos comunales o forman parte de las milicias y lo que hemos visto y lo que vivimos estos días en los sectores populares fue una presencia importantísima de no sabemos si son policías vestidos de civiles encapuchados sin identificación o colectivos o este péndulo que hay entre miembros de colectivos con fuerzas policiales. El caso es que de las voces de personas muy cercanas que viven en sectores populares, bueno, la vivencia en las noches de la presencia de los colectivos disparando, tocando puertas, esto de la operación Tuntún, bueno, es real, es decir, estas personas que conozco de primera mano, bueno, se tuvieron que ir de sus casas, una fue testigo de mesa, se tuvieron que ir de sus casas. Entonces, de nuevo, este tema de la profunda represión a la gente de los sectores populares, solo que ahora es con estos cuerpos para policiales, entonces no hay manera de denunciar, ¿no? Y también me quiero centrar entonces en esta distribución diferencial de la represión, porque entonces en los sectores populares tienes a los colectivos armados reprimiendo, prohibiendo la protesta, vigilando, hay también esta figura de los cooperantes entre vecinos que se denuncian, es decir, que todas estas redes que ha creado el chavismo de profunda inquina vecinal. Y por otro lado, entonces diría que a los jóvenes de los sectores medios, entonces hay esta suerte de represión por parte de las fuerzas del orden, son detenidos, hay estos mecanismos de, bueno, ahora están revisando los teléfonos de los jóvenes, pero de nuevo las respuestas son diferentes, porque los jóvenes de los sectores populares, bueno, sus familias pueden pagar entre mil y cinco mil dólares por ser liberados, pero los jóvenes en los sectores populares son llevados a prisión y son desamparados, entonces lo que quiero hacer énfasis es de nuevo este foco en la represión sobre todo en los sectores populares y en estas vivencias diferenciales de la represión. También quisiera hacer énfasis en este tema de las secuelas y el sufrimiento y los efectos colaterales que va generando esta represión. Por ejemplo, igual, una amiga personal que vive en un barrio de mayor edad, su nieta fue presa estando en la calle, fue presa, ella estaba haciendo la cola en una farmacia, fue presa y le imputaron causas de terrorismo a la jovencita y bueno, esta amiga que es una señora mayor dos días después murió de un infarto fulminante. Entonces, lo que quiero decir es como las capas de sufrimiento que se están generando en estos momentos, las más visibles pero las que son más invisibles, estas secuelas o estos radios de sufrimiento y padecimiento que va generando la represión y estas formas de desamparo en los que se ve sobre todo envuelta la gente de los sectores populares. Y quizás pensando en el futuro y lo estábamos hablando un poquito off the record así como bueno, cuáles son las posibilidades de las estrategias de respuesta y yo lo que también estoy comenzando a aprender son como dirían como diríamos en la literatura estas estrategias de respuestas silenciosas ante el poder. Es decir, como los mecanismos de resistencia. Por ejemplo, hablaba también con una amiga que vive en un barrio y me decía que ya al menos diez personas han escrito una carta y han renunciado a sus cartas claves. Entonces, esta posibilidad de comenzar a ver frente a este poder opresor y la gente realmente tiene miedo porque está viviendo una amenaza armada en la intimidad de su vida cotidiana bueno, estos pequeñitos espacios de resistencia que pueden comenzar a organizarse. Y sí creo y ahí coincido con mis colegas como la importancia de esta solidaridad internacional que va generando como sacudidas, ¿no? Por ejemplo, igual yo que soy socióloga y me encanta como todo lo simbólico por ejemplo, este tema de traer a los artistas, ¿no? Y este tema de la conversación de la entrevista que hubo entre María Corina con esta joven cantante Lele Pons y cómo Nicolás Maduro se dedicó al menos diez minutos a hablar sobre Lele Pons y cómo, entonces, claro, y uno lo, y se ve la molestia, ¿no? Entonces, creo que también eso es una una plataforma importante de resistencia a toda esta dimensión simbólica en los distintos niveles, ¿no? Entonces, claro, aquí tendríamos que pensar cómo, cómo, cómo en estrategias desde, desde lo macro o cómo países como Brasil, Colombia pueden seguir insistiendo y desde su posición de negociación, ¿no? Es decir, desde Lula tratando de hacer malabares entre mantener la comunicación para poder seguir negociando y al mismo tiempo pues poniendo límites y llamando la atención o Petro también, pero luego entonces a lo que apuntaban mis colegas esta solidaridad de las organizaciones no gubernamentales internacionales y luego esta dimensión simbólica de los artistas, entonces creo que la lucha es como en toda esta franja de frentes y lo dejaría allí. Sí, no, una única cosa antes de, y recordar al público que pueden hacer preguntas por el chat, pero antes de continuar, solamente quería precisar que cuando hablamos en este panel de barrio estamos hablando de lo que en Argentina se llama Villa Miseria, en Chile población o en Brasil favela, ¿no? Como para que quede claro la discusión y el uso de las palabras, nuestro uso vernáculo, ¿no? De la palabra justamente barrio. Quería pasar a algo que nombró y que comentó Verónica que tiene que ver con la respuesta regional. Este diálogo se está dando en el marco de LASA, la Asociación de Estudios Latinoamericanos y me gustaría justamente dar cuenta de todos esos esfuerzos diplomáticos y no diplomáticos que se están dando también en otros países como Brasil, Chile, Colombia y la respuesta que ha tenido y la importancia que ha tenido que tiene y que puede tener en el futuro el apoyo regional a un caso que ya no es un caso doméstico como el caso venezolano sino que impacta a toda la región por la importancia también de Venezuela en la región pero específicamente sobre todo por el éxodo de personas de Venezuela. Entonces quizá empezar con Lisette que la tenemos acá. Bueno, yo creo que hay que resaltar en la respuesta regional la posición muy firme del presidente Boric que no solo a raíz de estas elecciones sino a lo largo de todo su mandato ha sido muy preciso en la importancia del respeto a los derechos humanos independientemente del signo político de los gobiernos y esa posición se ha mantenido también firme a la luz de los resultados de las últimas elecciones. Y aquí valdría la pena decir que los activistas venezolanos a lo largo de estos largos años de conflicto político siempre nos hemos sentido con muy solos muy pocos comprendidos por la comunidad de la región latinoamericana. Entonces uno ve con muy buenos ojos los intentos de mediación que ha dado el presidente Lula y también el presidente Petro en Colombia. Sabemos obviamente que hay un interés porque bueno somos países fronterizos porque nuestros migrantes si siguen migrando se van a ir justo para Colombia y para Brasil que es donde está más cerca para irse pero la dificultad que tenemos y de hablar con el gobierno de Venezuela de hablar con los autores de la oposición parece que esos esfuerzos diplomáticos no están teniendo mucho éxito ¿no? con lograr algún algo ¿no? este de parte del gobierno de Maduro. Y bueno yo dejaría allí mi percepción sobre el tema regional. Gracias. Sí, quizá continuar con Marien. Bueno, yo creo que hay que evidentemente poner sobre la mesa que se trata de un gobierno que no quiere salir del poder ¿no? O sea que está convencido que se quiere mantener en el poder a toda costa y bueno reprimiendo a la sociedad y un poco también ignorando ¿no? los llamados o las tendidas de manos que ha recibido para tratar de construir y ser parte de una solución negociada. Entonces partir de eso ¿por qué? Porque normalmente en el discurso en torno a Venezuela muchas veces se ha tratado como de de frame o el gobierno intenta eso ¿no? Desde digamos unos lentes más ideológicos de tratar de hacer un frame a la oposición como un bloque ultraderecha ¿no? fascista con el cual no no está dispuesto a negociar. Entonces partiendo de eso es importante resaltar que precisamente la participación en la elección ¿no? Y luego la capacidad de demostrar con las actas digitalizadas un poco ese ese discurso o ese frame que había hecho no se encuadre que había hecho el gobierno se va desmoronando ¿por qué? Porque ahora precisamente el apoyo que recibe la sociedad venezolana también a su dirigencia tiene que ver con el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas ¿no? No se trata de ninguna injerencia por parte de fuerzas extranjeras sino se trata de una exigencia muy concreta que tiene que ver con el que pierde las elecciones ¿no? Lula se lo ha dicho como de una manera muy pedagógica eso me pareció bastante interesante ¿no? Pues quien pierde las elecciones se va y se prepara para volver lo que pasa es que el gobierno tiene muy pocas capacidades de reconstruir su movimiento y ya tomó decisiones en las últimas tres semanas que dificultan eso ¿no? Entonces solamente destacar que precisamente la participación facilita un apoyo en diferentes gobiernos y desde diferentes organizaciones Yoletti destacaba también el apoyo desde la izquierda internacional entonces ya esto no es gobiernos de derecha apoyando a la oposición venezolana en torno a unas protestas no aquí tenemos a gobiernos de múltiples ideologías apoyando a la sociedad venezolana en torno al respeto de su voluntad popular entonces bueno yo lo dejaría ahí Sí perfecto Yoletti Sí creo que bueno aquí consigo también con mis colegas y con Mariana en particular sobre lo que acaba de decir y el hecho de que como la finalmente la exigencia democrática que viene de parte de actores bueno en particular de presidentes que se reclaman de la izquierda en América Latina finalmente también ha sido como una brújula ha sido interesante tener eso como base para poder dialogar respecto a lo que sucede en Venezuela porque entonces distinto a otras ocasiones en las cuales bueno hay discusiones sobre las injerencias del imperialismo etcétera que son variables que están que existen de cierta manera en la realidad pero podemos sobrepasar esa binariedad digamos porque finalmente la exigencia democrática nos da un camino que podemos transitar en común y yo pienso que en ese sentido también es interesante ver que o sea finalmente es como que América Latina siendo afectada por la consolidación autoritaria del gobierno de Maduro también está apoyando la exigencia democrática como decía Lisette hay temas de interés pero yo creo que más que interés es simplemente porque también hay una realidad hay una lucha en América Latina pero también digamos a nivel mundial sobre finalmente más o menos democracia más o menos autoritarismo tenemos ejemplos y modelos cada vez más autoritarios en América Latina que finalmente se sobrepasan la división izquierda-derecha por ejemplo Bukele en El Salvador y al mismo tiempo Ortega en Nicaragua etcétera entonces tenemos finalmente esta lucha a nivel regional de cómo se puede gobernar y entonces yo pienso que finalmente la discusión sobre Venezuela es también una discusión que lleva a la región a preguntarse qué tantos espacios democráticos nos van a quedar qué tantos países democráticos nos van a quedar respecto a otros que se han instalado de manera duradera y a veces hasta popularmente apoyadas en unos autoritarismos que pues le conocemos obviamente sus prácticas respecto a derechos humanos y que bueno que finalmente no es el modelo que se busca construir en la región y sin embargo y aquí con esto quiero terminar también es cierto que a veces lo que queremos es una cosa y lo que los análisis nos están dando son otras entonces yo me siento a mi valiente de mis análisis pienso como Marien que dentro de la sociedad venezolana todavía tenemos muchas herramientas para avanzar en estas exigencias democráticas sin embargo también veo como bueno creo que cada una de nosotros lo ha dicho veo como hay acciones y decisiones que se han venido tomando en Venezuela después de estas elecciones que nos llevan a pensar que quizás el espacio democrático se cierra cada vez más y que finalmente Venezuela ya era un sistema autoritario pero lo vemos quizás afianzarse aún más y quizás nos toca pensar a Venezuela también desde allí pero bueno eso quedará para los próximos tiempos y análisis sí Verónica bueno yo lo que ya creo que lo que han venido comentando e hilaría sobre eso sí creo que hay como una gran polarización entre autoritarismos y entre regímenes democráticos creo que esto es como de largo aliento yo suplicaría que los esfuerzos de países como Brasil y Colombia bueno sean persistentes en el tiempo porque hay un tema que tiene que ver con la fatiga con el caso venezolano que juega en contra nuestro entonces la verdad es que la súplica sería a que a que continuaran allí con esa diplomacia persistente por otro lado creo que los Estados Unidos con todas las frentes de guerras que tiene abierto está complicadísimo más su propio tema interno de las elecciones entonces creo que Venezuela está pasando a ser como un caso bueno como realmente como poco relevante ahora yo sí creo que habría que no sé si desde nuestros escritos o nuestras relaciones con colegas creo que habría que llamarle la atención a los Estados Unidos que se tiene a Rusia a China en su patio trasero entonces eso quizás sería como un tema geopolítico para poder llamar la atención y también bueno a mí que me encanta analizar como esta sociología de la vida cotidiana uno lo ve ahora por ejemplo en el uso de la tecnología en los grandes espacios por ejemplo en el aeropuerto antes la tecnología era todo en inglés bueno ahora todo es chino entonces lo que quiero decir es que quizás los Estados Unidos deberían despertar un poco como esa preocupación por tener tan cerca a países como Rusia y a China en su patio trasero creo que es un elemento que podríamos destacar para poder sacudir un poquito la discusión bueno quiero solamente abrir como para las conclusiones o las últimos comentarios que quieran añadir a esta conversación hay una pregunta de nuestro colega Antulio Rosales le pregunta principalmente a Lisette pero a todas las colegas como ven la persecución interna del gobierno para limitar la disidencia y específicamente es posible tender puentes con grupos descontentos que puedan facilitar quiebres dentro de la coalición gubernamental entonces solamente atender esa pregunta y los últimos comentarios para este primer panel sobre Venezuela yo creo que merecemos el caso venezolano merece otros Lhasa Dialogues pero este primer encuentro es muy iluminador con respecto a eso vamos a empezar con Lisette si bueno ciertamente hemos visto un incremento inesperado para todos los actores de la represión o sea podíamos imaginar que iba a haber más represión para tratar de disminuir la participación pero la magnitud de la violencia y de la persecución no era previsible no era previsible de hecho las organizaciones de la sociedad civil tenemos justo que pensar cómo vamos a hacer para poder seguir trabajando sin aumentar demasiado los riesgos de ser detenidos o sin tener que salir al exilio porque lo vemos por ejemplo muy claro con el caso de Nicaragua por ejemplo los activistas muchos están fuera pero entonces el estar fuera te quita la capacidad de documentar y te quita la capacidad de articular dentro del país entonces bueno es un reto muy grande para las organizaciones cómo reinventamos nuestro trabajo para poder seguirlo haciendo entonces en el marco de esta represión y de este miedo es difícil tratar de conseguir esos canales esas vías de contacto que creo que serían muy importantes por ejemplo con el chavismo descontexto el chavismo disidente los distintos grupos de izquierda que han estado tanto fuera de la plataforma unitaria como fuera del movimiento tradicional de derechos humanos y de la sociedad civil yo creo que es la articulación con el con el a este mismo sí bueno que el punto claro Mariel Lisset habló de Nicaragua y quizá pudieras comentar algo sobre temas comparativos porque aparece siempre el modelo nicaragüense como el futuro o el presente de Venezuela no sé si pudieras incorporar también la comparativa con Nicaragua en tus últimos comentarios sí un poco para expandir yo creo que vale la pena destacar que la lucha por la democracia o por un cambio en Venezuela tiene dos características por un lado ha sido colectiva tanto la sociedad organizada asociaciones gremios sindicatos en fin un sinfín de pequeñas medianas y más grandes organizaciones como provea han dado su aporte desde diferentes perspectivas diferentes ángulos evidentemente la sociedad organizada tiene tareas y se propone metas distintas a los partidos políticos pero también ha aportado a esa lucha por un espacio distinto abierto democrático y una vida digna y creo que también ha sido cumulativa muchas veces escuchamos o digamos eso está muy presente en sociedades en las cuales se centraliza el poder el autoritarismo también exacerba esas características el antes y el después entonces una ruptura siempre para destacar el liderazgo de una sola persona y creo que precisamente lo que caracteriza al movimiento pro cambio pro democracia en Venezuela es que ha sido cumulativo y como decía anteriormente a lo largo de los 25 años se han sumado más bien grupos al deseo de cambio y bueno un grupo se ha mantenido en el tiempo también ha crecido que ha sido la base tradicional opositora entonces cuáles son los retos que vienen ahorita tratar de mantener eso tratar de mantener ese espíritu colectivo y cumulativo para tratar de seguir sumando creo que en la amenaza del exilio eso lo vimos también no solamente lo vimos en Nicaragua en este periodo del saminismo orteísmo sino también lo vimos en las dictaduras del siglo pasado en el cual el exilio preventivo incluso se utilizaba para bueno descabezar las organizaciones políticas bueno esa estrategia no solamente hoy se utiliza para afectar o minimizar el impacto de dirigencia recordemos que tanto en el caso de Nicaragua como en Venezuela también los partidos más importantes tienen una porción en el exilio sobre todo el caso de Venezuela Voluntad Popular y Primera Justicia han sido los partidos más afectados por esta política de la represión física es decir alejar sacar al dirigente de su base y bueno eso genera como decía Lisette muchos dilemas tanto para las organizaciones como también para los partidos porque lo que hace es primero esa gran brecha y luego fuerza a esos dirigentes los empuja a buscar la supervivencia en primer lugar entonces de alguna forma si bien se quieren mantener conectados se suman una serie de retos en el corto plazo como es la supervivencia personal tanto digamos en el día a día como como proyecto personal pero también político y quisiera solamente y ya termino con esto pensando en en cómo se puede ampliar ¿no? y no y no reducirse nuevamente como el nicho clásico opositor sino mantener ese espíritu colectivo de este movimiento que es lo que precisamente permite ganar las elecciones el tema del quiebre estaba muy presente ¿no? sobre todo empujado por algunos sectores de la sociedad el quiebre yo no sé cuánto anunciar un quiebre en realidad es contraestratégico en el sentido que permite más bien es cohesionar o responder a esos quiebres ¿no? sabemos que como en todos los contextos autoritarios también en Venezuela se han implementado una serie de mecanismos de represión interna surveillance o sea control co-proving todo ese mecanismo para prevenir precisamente esos quiebres entonces un tema que sería más como explorar porque no se ha explorado a mi modo de ver hasta ahora en Venezuela es cuáles son las condiciones cuál es el clima de opinión pública si bien casi que no existe la opinión pública en Venezuela dicho así por algunos periodistas bueno por la censura y la autocensura pero cuáles son las condiciones que facilitaría por ejemplo acercamiento entre grupos ¿no? descontentos o incluso como sabemos de las literaturas clásicas de democratización grupos que rompen del régimen autoritario para dar inicio a una negociación entonces yo creo que un clima que favorezca más bien el acercamiento puede ser útil y de repente desenfatizar ese enfoque en un quiebre como un evento Big Bang ¿no? como un gran evento que ocurre mañana anunciado sino más bien pensar en algo que de repente está como decía Verónica puede ser una práctica silenciosa que se va dando a medida que tú vas mandando también como sociedad mensajes inclusivos de reencuentro y demás evidentemente esto no puede ser para todos porque las violaciones a los derechos humanos han sido masivas entonces también pensar más en mecanismos nuevamente no retomar esa discusión por más difícil que parezca de justicia transicional me parece importante si gracias gracias Mariam y Yoleti hay una pregunta para ti que tiene que ver con las estrategias de aglutinamiento que has observado o que sugieres para justamente desde la diáspora una pregunta de Masaya Yavaneras Blanco sí gracias y bueno muchas gracias a nuestra colega Masaya por la pregunta yo lo que por lo menos he podido ver en el espacio en el que me desarrollo que es en Francia es el hecho de que las organizaciones de migrantes venezolanos han logrado unirse en específico a partir del trabajo por la sociedad venezolana en hechos muy concretos en el momento por ejemplo en que se dio la crisis del COVID hubo una unión que se dio porque concretamente se buscaban las maneras de hacer llegar insumos a Venezuela para los hospitales para medicinas para etc quiero este ejemplo lo tomo para decir lo siguiente sabemos y creo que hay colegas que sobre todo han hecho investigación en Estados Unidos sabemos que las diásporas venezolanas pues también están atravesadas por clivajes políticos lo cual es lógico porque también son clivajes que nos llevamos en nuestra migración aun cuando los procesos migratorios retrabajan los códigos políticos que tenemos sin embargo el hecho es que así como en Venezuela vemos esa búsqueda de un espacio democrático que permite uniones y discusiones entre partes de la sociedad que de repente no habrían conversado en otros momentos creo que lo mismo puede pasar a partir del espacio diaspórico finalmente este espacio diaspórico es completamente solidario con la búsqueda de un futuro democrático para Venezuela y creo que ese espacio diaspórico tiene sobre todo grandes potencialidades con respecto al hecho de ser actor que representa la lucha democrática en Venezuela hacia afuera entonces dialogar con las organizaciones no gubernamentales de los países donde vives pero también dialogar con los partidos políticos de los países en los que vives el hecho de a partir de esas acciones de digamos como especie de networking ciudadano se puede entonces buscar los recursos necesarios para apoyar a quienes están movilizando en Venezuela en toda su heterogeneidad y diversidad yo pienso que allí bueno finalmente se trata de hasta qué punto ser migrante venezolano también es ser parte ¿no? bueno ser ciudadano y ser parte entonces de un espacio social que se sigue construyendo dentro y fuera de esas fronteras y entonces esas Venezuelas de afuera pueden seguir nutriendo a las Venezuelas de adentro y me parece que ahí tenemos muchas potencialidades por esperar sí bueno Verónica está cerrando para terminar la conversación tus últimas tus últimos comentarios sí bueno quizás como una preocupación es este protagonismo del sector militar y claramente de Vladimir Padrino López entonces uno se se pregunta bueno este claro el modelo parecería ser Nicaragua ¿no? pero por otro lado un poco lo que conversábamos antes era si esto es posible ¿no? si tenemos recursos de resistencia para para oponernos a ese modelo creo que hay un sistema de vigilancia terrible entre los funcionarios por ejemplo trataba de conversar en estos días con un con un agente policial que conozco y que tenemos largo tiempo conversando y me decía que por primera vez él no podía hablar que están siendo vigilados todo el tiempo entonces eso es como un aspecto como muy preocupante ¿no? y también hablando con bueno con mis colegas Mariene Yolette y Lizette y también con Beka Hanson siempre nos ha parecido que el gran desafío es ese vínculo que tiene que establecer la oposición con los sectores populares ¿no? coincido que la campaña de María Corina fue profundamente exitosa por esa capacidad de generar esperanza pero creo que en estos momentos cómo fortalecer apoyar la capacidad de resistencia en los sectores populares porque el sentimiento es de un gran desamparo es decir también estuve conversando con jovencitos de sectores populares que están presos que pertenecen a partidos políticos y la sensación es de muchísimo desamparo entonces bueno eso creo que es un desafío enorme que tenemos que abordar sí bueno lo dejamos acá quiero agradecer a Yolette y Bracho a Mariem Jiménez a Verónica Subillaga y a Lizette González por su participación en nombre de LASA